bueno aquí tenéis la preciosidad que me llegó el otro día aquí a casa se ve bastante entera lo único que tiene estado de origen menos tubo escape no sé si la suspensión es a que poner competiciones y verdad y la tornillería que es todo de de dominio bueno gente le vamos a meter caña a la onda porque ya han llegado piezas de la batería el aceite y tal ha llegado la batería el filtro de aceite y el aceite la moto la tenemos aquí ya lo que haremos lleva en teoría de 10 a 14 años parada cogeremos le desmontaremos el depósito con una llena y un tornillo de 13 aquí y ya está y poco más lo desmontamos vaciaremos en la gasolina le pondremos gasolina miraremos cómo está el aceite y a ver si podemos arrancarla i Áptida, áptida, áptida Áptida, ápida ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ha sido casi imposible sacarlo. Los tubos, después de 14 años, están duros y se relajan. ¿Lo veis? Habrá que cambiar todos los tubos por unos nuevos porque están elegidos. Y aquí se ha partido al sacar el depósito. Tiene gasolina. Ahora miraremos por arriba con una luz o con la linterna del móvil. A ver si está oxidado el depósito o no. Bueno... Esta... Mirad, ahí sale algo de mierda. Bueno, no está tan mal. Lo que es la gasolina siempre huele muchísimo. La gasolina vieja... ¡Hostia! Bueno, vamos a mirar por arriba. Bueno, vamos a vaciarlo. Ve cómo está la gasolina. Que estará fatal. A ver si no sale oxido. Bueno, no sé si apreciará, pero el depósito... A ver... Está limpio. Bueno, que tiene restos ahí de esto, pero no está oxidado. A ver si puedo meter. Cosa buena. Bueno, vamos a echarle gasolina nueva y vamos a limpiarlo un poco. Bueno, lo que ha salido algo del depósito. Gasolina, gran reserva de 10-14 años. Que no se ve ni el otro lado. Y la gasolina nueva. Veis cómo se ha quedado esto. Esto huele que alimenta. Esto te echan algo encima y te queda el olor durante semanas. Pero bueno, ya se ha vaciado todo el... El ácido. Se enganchamos. Cuidado. La temperatura. Y le ponemos los tapones que venían en los destos de ácido. Y apretamos fuerte. Para cerrarlo. Ahora. La colocaremos en su agujero. Y miraremos que funcione. Que funcione. Dándole la llave y tal. Y supongo que después le meteremos gasolina. Miraremos el aceite que nos quede muy cuarteado. Y ya veremos el arrancado. Bueno. A ver. Tenemos puesta la batería ya. Ahora le vamos a dar contacto. A ver si se enciende algo. Porque claro. Bueno. Se enciende las luces. Y. Muy bien. Pues ahora. A ver si le metemos gasolina. Y quiere arrancar. Bueno. Ya le hemos puesto el depósito. Y vamos a ver si arranca. Abrimos la gasolina. Para abajo. Y. 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 había sido la hostia porque después de 10 años bueno desmontaremos depósitos desmontaremos carburadores limpiaremos revisaremos bujías que llegue gasolina y todo vale pues venga vamos al lío aunque da mucha faena bueno hemos desmontado el cubre filtro vale el filtro que iba aquí cabe cambiarlo porque tiene un poquillo de roña o soplarlo después se pone agujeros en las trompetas de los carburadores para que no entre chicha ninguna de esto y ahora desmontaremos los tornillos y levantaremos y después habrá que comprobar si llega chispas y no llega chispas y llega si las cubetas de gasolina una gasolina y bueno limpiarlo todo a volver a ver si arranca bueno viendo que no ha arrancado ahora estoy desmontando la la pipa de la bujía uno por uno el número uno ha dado chispa el dos también para comprobar 3 para descartar ya sabremos si después aquí lo desmontaremos la rampa miraremos a ver si ahora miramos aquí si hay chispa así que tenemos chispa en el 3 continuamos con el 4 y después desmontamos esto desmontamos la rampa de los carburadores bueno hemos enchufado gasolina directa a los carburadores pero mira que hiciera chispa todas las bujías y ahora vamos a ver si esto arranca bueno suena algo de combustión ahí bueno moto arrancada ahora cambiaremos líquidos aceite de filtro y nada ahí la tenéis la viejecita de casi 30 años bueno pues ahí la tenemos sólo hemos puesto gasolina batería hemos mirado que hiciera chispa hemos apretado y andando no tenía que gastar ni un duro por ahora ahora sí que lo desmontaré y limpiaré o no no sé ya veremos y bueno ya tenemos toda la rampa de carburadores fuera y están allí ahí los tenemos lo que para que al sacarlas las juntas esto de aquí está podrido y si lo ves están cortadas he pedido y bueno cuando lleguen pues habrá que bueno ya el próximo vídeo cogeremos y desmontaremos los carburadores y limpiaremos todo lo que a las cubetas y tal venga hasta el siguiente vídeo adiós y y y Gracias por ver el video.